Estamos aquí con Antu y el Chulel. ¿Qué es el Chulel? Pues el Chulel hemos en este momento llegado a descifrar cada vez más, está extendiéndose el concepto. Pues el Chulel viene siendo también la raíz de la vida. La raíz de la vida. Si somos energía vibrante, lo que vibra en nuestro cuerpo, por ejemplo, tomo este ejemplo de nuestro cuerpo, que tiene todos los cuatro elementos fundamentales. Tenemos un calorcito en el cuerpo, que eso pertenece a ese calor, el calor solar. En nuestro cuerpo tenemos ríos, que es nuestra sangre. La tierra que tenemos en nuestro cuerpo es la masa de nuestro cuerpo. El viento en nuestro cuerpo es nuestra respiración. Y por lo tanto, la importancia del Chulel, sí, se conecta a esto de que es el raíz de la vida. Por eso es energía vibrante el Chulel. La fuerza del individuo. 25 de mayo de 2013. Chulel del mundo.